Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables Cómo logramos que cuando haya un beso Solo sea uno de esos que no te hacen daño Que de un abrazo todo el mundo salga Y eso que no esté mal quedarnos solas entre extraños Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre De interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más Ni una más Ni una más Ya no quiero pretender que es normal sentirse así Ya no volver a ignorar el silencio Tras de mí sin callarnos Pa' cambiar las cosas sabes que esa es la realidad Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño Que de un abrazo todo el mundo salga ileso Que no esté mal quedarnos solas entre extraños Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre De interpretaciones Que ni una más deba permanecer callada Que ni una más sufra por dobles intenciones Ni una más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.